Tiene, tiene, tiene celulitis. Así se puede hacer dos labios, pero con la lengua. Pequeño. Parece, parece. Es que, es que. Y el labio es lona, hermano. No hacen esto. Como que tienes celulitis. Vaya, tengo la tira, hoy saca la lengua. No, várese. No, pero no. Pero saca la lengua para arriba, para arriba. No, para arriba. No, para arriba. No, para arriba, para arriba. Así ve. No, para arriba, para arriba, no para arriba la lengua. No, saca la más, saca la más la lengua. No puede. La norma, ¿qué es la norma yo o pues? Va, déjate, no es la norma, va. No, no es la tira. No, no es la tira. No, no es la tira, dejate. No, no es la tira. Dije... Dije, yo, 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 yo no sé que ya no. Yo ya no me acuerdo, vamos, vamos a ver otra vez. Va, periodito. Va, recordarse, ¿no? No, no hay que dejar esos manos. Ya era tomado la medida. Fue la mal camina. No, el siguiente es lo camino de la Jenny. ¿Cómo? El evangelio. llegó llegó y se fue va a creer no me dijo a mí no me gusta esa gran bulla que tienen pero supuestamente la iglesia tiene una de las tías que son cristianas y todo eso no es un grito a comparación de unos que gritan para predicar me dijo yo me voy a ir en la moto yo sola para cara sucia me dijo busca loca bicho leo como te vas a ir vos sola en cara a quedar allá vas a ir y no sé si se fue pero no va a hacer que empiece a escuchar una música ahí no ahí no dice que es un grito va entonces fíjense mucha de que el día de ayer vino un suscriptor verdad este de allá de la unión y nos trajo a regalar dos cositas tan hermosas tanto 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 como yo dos cositas hermosas mire entonces nos trajeron a regalar dos cositas hermosas mire ahí está la fe y julio mire dice que se acuerdan cuando vino un suscriptor hace como un año y medio que también nos trajo un pavo real verdad y como año y medio dos años como dos años este nos trajo el pavo real que tenemos ahí a uno bonito chulada a mí me acuerdo que nos trajeron a regalar unos perritos unos negritos que estaban eso lo mandó lo mandó con la pati lo mandaron regalar las pelusas eso fueron abandonados no fueron regalados fueron abandonados le queda la nayel y la besi y la jessica luego luego nos mandaron a regalar también tres perritos dos perritos y una perrita que eran los pelusas los chau chau a jessica vaya y ahora nos trajeron a regalar esas dos cositas hermosas mire entonces a cambio nos comprometimos a cuidarlas y alimentarlas y a tratarla bonito y a sacarlas a pasear así es ya le vamos a enseñar a decir hoy plaga mire el suscriptor que la trajo regalara y la hubiera traído de regalo a la nayeli es que es que es que no la trae por una persona individual la trae así como para el canal porque como quien dice cuiden los todos ustedes y si le van a llevar para tu casa y a la mata los animalitos y encuentren hasta eso unas guacamayas aquí y encuentren pavorreal chicos y burro caballos mini un minicaballo muchas vacas muchos sapos sapos hay un montón aquí en la sí al rato tiene la mona tiene la jirafa los elefantes ella dice que le quiere regalar una que consiga tempera y hay un sope y ve que los pinten no las logras pintar la hija y la una de esas que parecen no sé este pescuintle de pescuintle de pescuintle de pescuintle si es como un osito como un oso hormiguero entre oso hormiguero y allá abajo donde están los pajuiles están los pajuiles, están las loras, está el tepecuintle, el pavorreal, están los pericos, están los pichiches, están los... todavía sobrevivieron las chachas tenemos chachas, tenemos palomas de castigo, la blanca, los pericos australianos, tenemos patos pequineses, tenemos tortugas, tenemos chumpe, o sea pavos, tenemos... un búho 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 guayla naelia, deja metí con vos, mira, ya estaba con vos, mira, ve tenemos, quiero ver, tenemos unas gallinas que son bien peludas, unos pollos ingrifados, tenemos... tenemos peli huelles, tenemos el burro, tenemos el mini caballo venados yo creo que sí pero se tiene que sacar como un tipo permiso me imagino yo a la débora piense que yo digo que no sé la verdad que es un venado se pudiera tener bien cuidadito porque el problema de menos vaya estos animalitos y si echan alas y se quieren ir y toda la cosa pues ni modo que sean libres aunque aquí en el salvador en el salvador si estos animalitos los encuentran así en un árbol no las agarran las matan el problema el problema es el problema es que cuando los miran así ellos no las quieren agarrar las matan supuesta es que la golpean pues la supuestamente la quieren agarrar pero con hondillazo entonces imagina que si el hondillazo le pega en la cabeza o le pega en una ala se la quiebra en una pata se la quiebra esta vez el ave nacional de honduras el ave nacional es que son una hermosura la verdad que muchísimas gracias ay qué bonito yo me enamoré de la de la de las cómo se llama la guatemalaya cuando fuimos a cancún y que y que ahí las tienen entrenada y que al final de la espectácula la soltaron y salieron volando por todo el sí obviamente pues y falta hacer un cubrerario como llama el currario no acuarios de peces como se llama de serpientes serpentarios serpentearios aguario aguario serpenteario tiene la mariposa mariposaurio o sea que aquí en el 4k tenemos mariposario tenemos la norma armando la mona la alejandra la chisclín la joana el diablo el diablo el diablo pero yo me maté el pollo yo me maté el pollo así que así que prometemos cuidarlas muy bien alimentarlas hacerlas hacerlas este partícipes de la plaga que cuando decime hoy plaga tienen que decir hoy también ella hoy también diga o que ella diga hoy plaga y nosotros decir hoy ajá que ella no y enseñarle y enseñarle decir hola para cuando lleguen suscriptores yo la mexicana la traía la verdad es que está muy hermosa mire qué chulada qué hermosura qué belleza qué bonita están y el y el y el y el suscriptor el suscriptor me dijo mire a mí yo yo las quiero mucho me dijo pero lamentablemente tengo que emigrar para otro país y no tengo con quien dejarla y ustedes yo sé que ustedes cuidan los animalitos me dijo así que se las quiero dejar al canal y la dejaron al gran rinoceronte si a y a y a a a a a a creo que ahorita nos desconocen si queremos darle la casi como de la pata mira nos tiran como mordida miren tira la patita y la patita y la patita y la patita solo al dueño están acostumbrados yo vi estos videos que uno que hasta ladran que 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 mordete me dice jajajajaja que oscuro